El 6 de junio del 2023 marcó la vida del joven Michael David Barbosa Chinchilla. Cuando iba en motocicleta con un amigo tuvieron un accidente de tránsito donde logró sobrevivir. Tras el hecho, su amigo murió y en su caso fue trasladado en condición delicada al hospital. El día del accidente exactamente fue el 6 de junio del 2023, verdad, hasta ahorita y ahí estamos viendo a ver cómo hablemos adelante. El accidente en sí fue que, bueno, yo iba acompañante en una motocicleta con mi amigo. Él iba atrás de un tráiler y él en el momento que tiró a adelantar ya lo iba adelantado prácticamente. Y cuando iba por el cabezal venía un carro en contravía y chaspeó el carro y el carro nos tiró la trompa al tráiler. El tráiler nos acomodó, nos atropelló. Entonces de ahí el muchacho falleció en el momento. ¿El amigo? Sí, mi amigo falleció. Yo por dicha, a pesar de todo, estuve dos días en coma y todo, y operaciones, 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 pero ahí. Tuvo varias lesiones importantes y estuvo siete meses hospitalizado. Cuando inicié al hospital ingresé en coma porque ya era demasiado. Estuve en coma dos días. Ya luego desperté con una epicrisis de tibia y peroné, quebrados con fractura expuesta. El fémur me quedó con fractura expuesta de todo el hueso. Me corté los tendones del pie derecho, me quebré una costilla, también la costilla se fue y me pasó el pulmón, me lo atravesó. Me reventé la vejiga y el cuerpo quedó del cuello para abajo, digamos, con tráumas hinchadas totalmente. ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado? Este, hasta ahorita llevo siete meses que pasé hospitalizado. Siete meses aproximadamente. ¿Y cuál es su condición de salud en este momento? Ya, y por dicha, lo que es, lo que más me está molestando es la pierna en sí, porque ahí como se echa a ver, tengo un tutor de, un tutor expansor que moviliza estructura ósea, por lo cual ahí no puedo laborar ni nada. Y hay molestias en la cadera también, este, depende como yo me mueva y todo, me duele demasiado. Cuando estoy, de hecho, ahorita estoy sentado y me está doliendo, porque como me fracturó la pelvis y me abrió 10 centímetros, entonces ya uno queda, pero sí, ya como ha pasado tanto tiempito, gracias a Dios, ya vamos mejor. ¿Y cada cuánto tiene que estar viniendo al hospital, las curaciones y todo eso? Sí, las curaciones son cada cuatro días, dependiendo del material, de tres a cinco días, digamos, de tiempo, depende del material. Como ahorita tengo polímen de plata, las curaciones son cada cuatro días. Este, anteriormente tenía, este, este, ¿cómo se llama? Bueno, un materialito azul que le ponen a uno una pierna, que ese duraba cinco días. Entonces, va variando con el material, pero sí, es un aproximado de tres a cinco días que hay que estar viniendo y, obviamente, por el tutor y todo, en el bus no se puede trasladar uno. Tras todo esto, este joven de 19 años de edad, vecino de Santa Elena, ha tenido muchos problemas económicos, por lo que se encuentra haciendo una campaña con el fin de buscar ayuda. De su trabajo, afirma que fue despedido y ahorita no tiene ningún tipo de ingreso. Vive con su madre y tiene dos hermanos. Michael daba un apoyo económico importante en su hogar. Michael quiere salir adelante, en este momento no puede trabajar, pues tiene lesiones importantes en su cuerpo. Laboraba para Pindeco, este, en la empacadora y cuando cubrí el accidente, como aproximadamente, como los quince días, me llegó la carta de despido de la empresa, ya y me dejaron sin seguro, sin nada. En ese momento, la caja, inmediatamente, me aseguró por el seguro del Estado, el seguro juvenil, que lo cubra hasta los 25 años a uno. Pero ya, como me cubre la caja, pues el seguro, me quita la incapacidad, que era lo que me cubría un poquito para sostener los gastos. Y todo este tiempo estaba hoy, con ayuda de mi hermano, más que todo, que me presta dinero, y prestar, y prestar, y prestar, y un poquito que tenía ahorrado. Pero en el momento, ahorita, de hecho, ayer, para venir a la curación, tuve que pedir dinero prestado, porque no tenía para pagar el taxi. Me decía usted que está haciendo como una campaña de colaboración, ¿de qué se trata? Este, claro, yo estoy creando una campaña de GoFundMe, no sé si la han escuchado. Este, se trata básicamente de, del que quiera donar algo, se puede ingresar por medio de un link, y donar lo que gusten. Sí. ¿A dónde lo pueden encontrar el link, o cómo hacen, lo llaman, podemos dar mi celular? Sí, claro, pueden dar mi celular, este, también lo tengo en redes sociales, en Facebook aparece como Michael Barbosa, y en, y en Instagram también, como Mike-Barch, aparezco. ¿Y el celular? Y el número de teléfono es 7241-6779, por si gustan contactar, ahí se les puede pasar el link, si gustan ayudar, o con lo que gusten. Si alguna persona quiere sumarse a ayudarle a este joven, pueden comunicarse con él, al 7241-6779. Gracias.